la canalidad irá carnal a todos carnal échele a todos a todos sí y a todos le voy a poner lechera también a todos a todos a todos a todos que me estás haciendo que dices me hago el nombre irá carnal hasta que chulada pelo chino eres experto en la materia parece el negrito bimbo y revuelto todo 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 este que es el cajeta si quiere agarrar uno carnal ya que me lo voy a poner ya con eso quiere que le eche azúcar glas también no es una buena diabetes mijo no bueno porque no está bien que no está bien y ya carnal este vende frappes también va cuando me voy a entregar carnal échamelo para casi mero me extraña a ver no sonrisa que eso es bueno no te voy a dejar ni uno esto es prueba sí carnal a ver se manchó está caliente también bueno carnal y que más no soy claro que lo va a probar porque ya te me va a ver la neta ahora serán las últimas probadas y el mundo y el vuelve a ver con tonteras así el rollo y así limpia de limpia de limpia de caliente no seas mamón Kiko no seas mamón Kiko está bien dulce wey se va a dar un diabetes este yo lo voy a dar como la ves con esta gente carnal este es para mi al rato nos vemos saludos pelichino